Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motor Sport Planet. Vamos a hablar el día de hoy de Red Bull del RB19 y de cómo el equipo de Milton Keynes revirtió todo lo que pasó el año pasado en el Gran Premio de Brasil para llevarse la victoria esta temporada y además de algunos secretos que siguen revelándose sobre esta magnífica creación de Adrian Newby como lo es el RB19 y que mete miedo de cara a lo que podamos ver en 2024. con el RB20. Antes te invito a suscribirte al canal, dejame un like y activa esa campaña si no te perdes nada. Te dejo las redes sociales en la descripción, Instagram y Twitter para que me sigas también y ya me meto de lleno con lo sucedido este fin de semana del Gran Premio de Brasil. Así es. Bueno, hablando un poquito de las características del monoplaza que se vio obviamente en Brasil, cambió el enfoque que ayudó a vengar de ese mal fin de semana que tuvieron hace un año atrás, no en 2022, que perdió con el equipo Mercedes pero cambió la situación para la temporada 2023. Sabemos que al equipo Red Bull no le han faltado victorias pero eso no significa que se van a sentar y aceptar que repita lo que pasó en el Gran Premio de Brasil en 2022 donde realmente estuvieron un poquito perdidos por parte de Red Bull. Si bien claramente el RB19 tiene un delta de rendimiento mucho mayor sobre el de sus rivales que el que tuvo su auto, el RB18 la temporada anterior, hubo lecciones claras que se aprendieron en 2022 y que se aplicaron esta vez sobre todo en los circuitos que más le costaban. Uno era el circuito de Interlagos que dio sorpresa la temporada anterior. Lo más obvio desde el exterior si comparamos las configuraciones de a la trasera y del Binguin o a la viga, como se le quiera llamar, del RB18 y RB19, nos muestran un cambio de enfoque en cómo se equilibra la carga aerodinámica en la parte trasera del coche entre el Binguin y el alerón trasero que es diferente a lo que se vio hace 12 meses atrás en el mismo circuito. Como se puede ver arriba en la imagen comparativa, la arquitectura del alerón trasero ya ha cambiado obviamente esta temporada con una envergadura central más amplia para el plano principal antes de estrecharse hasta una transición más estrecha en la placa terminal. Pero también la altura de la aleta superior permanece constante a lo largo de su extensión, con un pivot de aleta en forma de lágrima como se llama, empleado para ayudar a la distribución del flujo cuando obviamente esta aleta se fusiona con su sección de punta abierta. Esta es otra característica nueva de esta temporada para ayudar a intercambiar la carga aerodinámica y la resistencia, ayudar a mejorar todo ese flujo en esa parte y Red Bull optó también por una de sus configuraciones de a la viga de mayor carga aerodinámica en 2022 y aunque todavía empleó una opción de doble elemento esta temporada, está claro que era una variante mucho más descargada a lo que se vio la temporada anterior. Sobre esto habló un poquito Paul Monaghan quien es el ingeniero en jefe y dijo que era interesante que pareciera haber una distribución de los niveles de carga aerodinámica en todo el campo pero que había otros elementos que el equipo Red Bull había cambiado para esta temporada en su RB19 y que le ayudaron a tener el gran rendimiento que se vio en Interlagos que fue completamente opuesto a lo que fue la temporada anterior. Así que en cuanto a todo esto habló un poquito Paul Monaghan y dijo lo siguiente. Hay una distribución razonable en este campo por lo que puedo decir de diferentes niveles de carga aerodinámica y si eliges mirar las fotografías del coche del año pasado y de este una destacará bastante bien las sutilezas de cómo hemos elegido operar el tamaño son diferentes a la del año pasado. Esa es nuestra propia elección y ahí se pueden ver las consecuencias. Los cambios los creas o no en realidad son bastante sutiles no es una especie de Dios mío rompe todo y empieza de nuevo pero lo bueno es que todas las teorías que rodearon a la actuación del año pasado aquí parecen haber dado sus frutos. Bien están las palabras de Paul Monaghan hablando de toda esta situación de los diferentes niveles de carga de cómo incluso tomaron toda la información del año pasado vieron bueno esto hicimos mal esto hicimos mal hay que cambiarlo para esta temporada porque además recordemos que el año pasado fue fin de semana el sprint y este fin de semana también fue fin de semana el sprint. Es poco trabajo que tuvieron que experimentar para poder experimentar perdón en pista pero realmente son bastante sutiles son pequeños cambios pequeños detalles pero todo empieza a encajar y se vio ese gran rendimiento que fue como digo completamente diferente al de la temporada pasada. Esto también habla de la mentalidad de Red Bull de no dormirse en los laureles a pesar de tener la temporada más dominante de un equipo y un piloto en la máxima categoría ellos siguen presionando y exigiendo y desarrollando. Si bien no se está mostrando el desarrollo porque ya están enfocados en el RB20 el trabajo sigue a full dentro de la escudería de Milton Keynes. Por otro lado para algunas carreras también el equipo dirigido por Pierre Guachet ha introducido una doble inclinación en el extractor trasero que se puede ver en el borde de salida del difusor y es lo que vamos a especificar ahora. En el círculo más grande se puede ver la parte inferior del fondo mientras que en el círculo más pequeño se ve el mismo cambio visto desde arriba. Newby esencialmente inventó un segundo micro extractor si se le puede llamar en cada uno de los canales a los lados de la estructura deformable de la caja de cambios. Es justo preguntarse para qué sirve esta solución o que seguramente se convertirá en el objeto de estudio de otros equipos y que van a intentar copiarlo porque sabemos que Red Bull está marcando la pauta en muchas cosas. Esto se trata de una modificación perfectamente legal porque está dentro de los volúmenes reglamentarios establecidos por la FIAT donde se puede trabajar y es probablemente que contribuya a crear una variación de carga a lo largo del arco para ser más eficiente. Hay menos cuchara en la zona donde el ala viga o bingüin tiene la parte más larga mientras que hay más empuje donde el ala inferior tiene una parte más corta. El intento de hacer más sinérgico este trabajo del difusor, bingüin y alerón trasero se evidencia con una integración entre las partes que resulta en un cuidadoso trabajo micro aerodinámico como se está viendo. En resumen, esto sirve prácticamente para acomodar este volumen adicional que está dentro del difusor y seguir manteniendo el equilibrio con una mayor carga aerodinámica. Todas estas ganancias, sabemos que esa parte trasera del Red Bull entre difusor bingüin y alerón trasero, ese triple DRS, siguen experimentando en esta zona, siguen desarrollando esta zona y sabemos que todo el volumen que vos puedas meter por debajo del monoplaza te va a dar mayor carga aerodinámica. Pero todo ese volumen que vos metes por debajo tiene que salir de la manera más eficiente posible y ese es el trabajo del difusor, genera esa mayor carga aerodinámica pero también que todo ese aire que sale del difusor sea de la manera más eficiente posible. Y obviamente que no afecte al equilibrio del monoplaza porque si vos desarrollas, seguís generando carga en esa parte trasera, tenés que compensarlo con el desarrollo de todo el monoplaza. Bueno, siguen trabajando de una manera realmente increíble en este RB19, como se ve acá, como se ve el desarrollo y todas las cosas que no estamos viendo. Son pequeños detalles que se van viendo, que por ahí se han podido ver en las imágenes que se ha visto en la parte inferior del Red Bull cuando ha habido algún accidente o algo que han tenido que levantar el monoplaza. Cosa que no le gusta a los equipos, pero el Red Bull es realmente impresionante. Cómo sigue evolucionando, cómo trabaja, cómo por ahí se van revelando los secretos. Ya hemos analizado el tema de la suspensión NNF de Red Bull, cómo hace un trabajo fenomenal. Si no viste ese video te lo dejo en la descripción también para que lo veas. Que explica cómo el Red Bull puede trabajar tan tan bajo. Bueno, esa clave que hay en la suspensión trasera NNF como lo hemos detallado. Así que sin dudas, trabajo fenomenal del equipo Red Bull que sigue evolucionando. Y obviamente esto da un poquito de miedo de cara a lo que puedan traer la próxima temporada y que no hemos visto todavía en México. Ya han estado probando por ahí pisos nuevos enfocados en la próxima temporada. El desarrollo del RB19 prácticamente se paró en Hungría y se empezó a trabajar a full en el RB20. Se recuperan de esa sanción de tiempo en CFD y turno de viento que tuvieron para esta temporada 2023. Que se terminó en octubre y que ahora van a recuperar ese 7% que no tenían. Así que sin dudas el equipo Red Bull sigue haciendo un trabajo fenomenal. Y sigue demostrando que por ahí depende más a veces del personal que vos tengas. De la capacidad de tu personal más que del tiempo disponible que tengas tanto en CFD como en túnel de viento. Cierro por acá con este video. Déjame en los comentarios qué opinas y qué esperas del equipo Red Bull para la próxima temporada. Suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós. Adiós.